pues vamos a movernos para donde están los pájaros amigos allá están los pájaros miren los por allá están vamos a ver un poquitico más adelante de ellos y eso queda frente con frente a los pinitos que ahí también me gusta pescar amigos allá está la skyway estamos llegando frente a esos pinos amigos como unos 100 metros afuera de los pinos sigamos Seguimos. ahí está amigos muy buena picada amigos muy buena picada amigos ahí está otra trucha amigos mirenla como viene ahí wow esta si está buena amigos miren eso ahí está amigos super amigos bueno ahí vamos a soltar de todas maneras super amigos con el mismo Yosuri y otra más amigos wow esta está buena esta está buena amigos miren amigos ahí está miren eso ahí están amigos miren eso amigos que belleza todo para ustedes amigos wow pura trucha aquí hoy amigos de nuevo y tengo otra más amigos ahí está wow miren miren amigos ahí está carlos pues ahí está amigos he cambiado la vara para un poquitico más liviana pero ahí está el mismo seño del amigos vamos a ver que es lo que hay o una trucha más amigos miren eso pues recuerden que en inglés esto sería sea 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 y ahora mismo en el área aquí del sud-west de la florida pues está prohibido la traducción sería truchas de mar ahí está ahí está amigos ahí está la próxima amigos ahí viene otra trucha amigos miren eso solo truchas amigos es lo que hay aquí ahora ahí está solo truchas es lo que hay amigos vamos a parar el agua ahí hay otra amigos ahí hay otra ahí viene miren ahí está ahí está amigos super amigos super pura acción aquí en la bahía de Tampa ahora ahí me dieron una picada ahí hay algo amigos un ladyfish amigos y una trucha ahí debajo amigos miren eso hay varias truchas ahí debajo amigos wow eso está increíble así y 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 Ahí mismo amigos, ahí mismo hay varias truchas ahí abajo Otra trucha amigos Lo que hay de truchas aquí ahora es mucho amigos, sinceramente Ahí está amigos, esta está chiquita, ahí vamos Bueno le voy a cambiar el azul por este rojo, vamos a ver Si son las truchas o son los señuelos, los dos son buenos pero vamos a ver Primer tiro con este señuelo rojo Ya me picó amigos, miren ya está ahí ya, ya está ahí amigos De caer en el agua, wow, eso es que tienen hambre amigos, tienen un hambre grande Miren ahí está, muy buena trucha Ahí está amigos Amigos y ahí abajo como hay, debajo de mí están Ahí está Ahí está amigos, con este señuelo también Este está bueno amigos Pues no me parece trucha este Si es una trucha está muy buena Si una trucha es amigos, pero es muy buena O es que la enganché más, me la robé, ahí está La he robado por abajo amigos Ahí está amigos Super, super Pues vamos a volver a cambiar Les voy a poner Les voy a poner Cerra palita blanco amigos Ahí está Vamos a ver Hay bastante trucha hoy amigos Miren ya está Miren ya está amigos Chiquita, chiquita Pero Igual cuenta Ahí está Con el rapalita blanco amigos Ahí está Pues no amigos Este rapala Sinceramente Bajan demasiado para esta zona O sea Me están tocando el fondo Y no me gusta eso Porque se traba mucho Así que volvamos con el azul Ahí está Vamos con el azul